Los días que tú juegas son todo lo que soy. Buenas noches. Tomás, buenas. Buenas noches. La luz de las arenas, la santa, mi marido. El himno... Buenas noches. Si te fijas, el himno dice... Los días que tú juegas son todo lo que soy. Eso siente mucho madrista cuando juega el Madrid. Es el día más importante de la semana. Con toda la que tenemos encima, dice... Bueno, por lo menos llegan los partidos de Real Madrid. Y me evado durante un par de horas de los problemas. Y mira, la Copa. Eliminamos al Alcoyano. A ver el sorteo el viernes. Y la semana que viene. A ver el octavo si nos toca una eliminatoria bonita. Y luego ya sí, vamos a cuarto. Este año ya que es la Supercopa, la hemos piciado. Vamos a hacer algo grande en la Copa del Rey. Nos animamos de cara a la Champions cuando vuelva a finales de febrero. Y ahora tenemos todas las semanas libres. De semana en semana. Bueno, no pasa nada. Vamos a Valdebea. Se lo ha dicho Zidane. Yo cuando le he visto la rueda de prensa que dice... No, no, si no es un fracaso. Estas cosas pueden pasar. Ya que le quiero a Zidane. Pero yo digo, no valgo. No valgo. No valgo. Lo reconozco yo. Soy un forofo. No tengo capacidad de análisis. Y por lo tanto lo que digo yo es una estupidez. Porque, claro, pienso como un forofo, un bobo, que se apasiona con su equipo, que se emociona, que se crea ilusiones, que hace una semana creía que íbamos a ganar cuatro títulos y que una semana hemos tirado dos por la bordo. De mala manera. De mala manera. Hemos tirado una semana dos títulos como si no pasara. Si es que tiene razón, ciudad. Porque su visión de la vida es esta. No pasa nada. Estas cosas pueden pasar. El fútbol. Podemos perderlo. Los chicos han hecho todo lo que han podido. No les tengo nada que reprochar. Es cojonudo, con perdón. Nuestro presidente al mismo polmadridista. Pues muy bien. Pues yo lo digo, estoy sincero. Ya me vengo, me estoy oliendo ya a perder la liga en febrero. Pues pasó el año de Leganés cuando no se vino la Copa en enero. Y me estoy oliendo que la Atalanta va a ser una montaña. Va a escalar. El día del suelto lo celebramos. Yo en la Atalanta ahora mismo, tal como está este equipo. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Tú qué crees que pasa? Pues mira, creo que pasa una cosa que se va a venir. Y es, si tú tienes una unidad B, pero la tienes desmotivada, el día que le toca torear, no sabe ni con la muleta ni con el capote. La mitad de los jugadores que estaban hoy saben que están desahuciados por su entrenador. O sea, el propio portero, por ejemplo, el unir el pobre, si no ha jugado ni un partido de liga. ¿Por qué otros años ponía Kiko Casilla, ponía Areola, para que llegaran un poco activados, para que llegaran a la Copa? Es el primer partido del unir en toda la temporada, estamos casi en febrero. Entonces, ¿qué le vas a pedir al portero? Que está activa, pues no. Odrio Zola no juega desde el 30 de septiembre. Pues evidentemente se le ha notado eso y más. Mira, Militao me ha sorprendido para bien, porque un todo lo lleva sin jugar, el hombre no porque haya metido el gol, ha estado de lo más decente. El centro de campo, Valverde. ¿Qué ha pasado con Valverde? ¿Qué ha pasado con mi fe de Valverde? Que era un torbellino, que el día del Atlético de Madrid hace un año se entronizó con esa entrada que hace un tío que tiene carácter de equipo y nos da la Supercopa con el Atleti. Y Valverde ha dado pena haberle dado y que hasta en el gol le han burreado dos veces. Que el Alcoyano ha acabado jugando con uno menos en los últimos minutos y es cuando mejor ha jugado. El Alcoyano con uno menos. Una cosa es la gracia y es su mitología de que es el equipo de la moral. Pero es que lo ha demostrado. Con uno menos nos ha comido. Y sale Hazard, que yo como soy un incorregible soñador, va a salir Hazard y por fin, además como Hazard está acostumbrado a allí en Inglaterra que la Cup tiene una mística, como una competición casi como la Premier y está acostumbrado a los campos así duros y medio embarrados, va a salir Hazard y en diez minutos nos va a decir ya está aquí, no pasa nada chicos, lo arreglo yo y a partir de ahora empieza una nueva etapa con Hazard ya aquí estoy. Ni me he enterado que estaba en el campo esos quince minutos. Ni me he enterado de que estaba en el campo. Pero que hay un problema. Si cuando llegas al vestuario tu jefe va a decir chicos, si tampoco pasa nada, porque estas cosas pueden pasar, pues claro, lo único que pasa es que los madristas tienen algún berrinche del quince y algo más triste que he detectado, ya ni berrinche, resignación, asumimiento de lo que iba a venir. Sabíamos que esto iba a ocurrir, pues hoy si no hubiera sido la semana que viene. Pues es muy duro, que el Madrid que yo he mamado y que he conocido es que se resiste al fracaso, se atrinchera contra la adversidad y dice esto no va a quedar así, nos rebelamos contra el infortunio. No, no pasa nada, nos puede eliminar al collano, que no pasa nada. Y el Atlético el otro día, que nos eliminen. Y no pasa nada. Mira, mira, si no sufrimos entre semana, como no vamos a jugar, ya reducimos la capacidad de gusto de los madristas. Porque ya de fin de en fin de. Entre semana podemos todos, no es libre. Bueno, metemos al chiringuito. Tomás, mira el monitor. Sí, lo miro. Bueno. No, si ya no lo escuchas, no me enfadas este hombre. Pues mira, yo tengo una situación de dolor tan interno que él no la puede traspasar. Esto es como si me pones ahora una película de dibujos animados o de Bus Boone y digo, mira, una película de dibujos animados que me importa un carajo, con perdón. Pues que haga, que haga su cansada. Escucha, si él vive de esa miseria, si él vive de eso. El de reírse, luego llegará el día que pierda su Barça, que hará el ridículo de él. Lo vio, pierde mañana con el cornellá. ¿Y qué iba a hacer? ¿Reírme en su cara? Pues no voy a perder el tiempo con él. Porque lo mismo mañana se come un cornellazo de varias trayectorias y a callar. Pero bueno, ya es que no me consola. Fíjate, sé con que mañana el cornellá elimina al Barça. ¿Y qué? El Barça es un equipo menor y el Madrid no es un equipo menor. Que le elimina al Barça al cornellá, que me trae al pairo. Que a mí el Barça me da igual, como si desaparece el carnau. Como si ya Tusk se queda hasta el siglo XXIII. Que me da igual el Barça. Yo quiero que el Madrid vaya bien. Que no quiero ver al Madrid restar, si se está restar.